¡Familia de Chile al Mundo! Aquí estamos nuevamente, una jornada más, un viernes, un viernes, no es un viernes más, es un viernes especial. Hoy ha sido un día de estos que uno guarda más allá de la actividad artística de cada personaje que tenemos la posibilidad de conocer. Esto establece también vínculo con amigos, con gente con la que uno establece amistad y crea afectos. Este viernes es uno de esos días. Y ahora nos toca un amigo de la casa, de esos que uno siente de manera muy entrañable. Él es una persona tremendamente generosa, es un artista desde los pies a la cabeza. Con quienes he conversado e indagado, me dicen, hay una palabra que lo determina él. Y dicen, es un gentleman, es un caballero. Pero siempre, siempre, no ahora me dicen, siempre ha sido un caballero. Así es que uno se enorgullece cuando tiene amistades que trascienden en la gente, que dejan huella. Además, es un gran artista nacional con una tremenda, tremenda trayectoria. Le dieron recientemente la medalla de los 50 años como compositor, cantautor chileno. El poeta del amor. Porque tú eres único y eres nuestro, eres chileno. Así es que eres bienvenido a nuestra casa, que es tu casa. Estás invitado a la familia Chile al Mundo. Todos Televisión desde España, Chile al Mundo. Querido Reinaldo, te abrazamos desde acá de España. Bienvenido. Igualmente, Enrique, feliz de estar aquí en Comunicado Contigo, con todos los chilenos que están fuera del país y también en Chile. Desde España, Chile al Mundo, ya me siento un poco de la casa. Lo eres, Reinaldo. Lo eres. Nos hemos encontrado en este último tiempo y ha sido muy gratificante para mí ver el trabajo que hacen ustedes con los artistas chilenos en general. Creo que hace un aporte muy grande. Bueno, sin duda que la complicidad que buscamos siempre, que digo Reinaldo, es precisamente dar voz a aquellos artistas que han generado una trayectoria a lo largo de estos años. Y qué bien vale que los jóvenes, los que vienen con esa fuerza de la juventud también sepan que ahora mientras ellos caminan, ese camino se hizo por parte, bueno, en este caso de ti, acompañado de otros muchos. Pero tú fuiste una pieza importante. Sigue siéndolo porque sigues produciendo música, sigues haciendo música. ¿Es así, no, Reinaldo? Bueno, la verdad que han sido muchos años al lado de la música y la verdad que para mí ha sido algo muy gratificante poder desarrollarme como artista, como compositor, como cantautor y en el camino empezar a encontrar y conocer tantas personas a través de la vida artística de uno. Desde los comienzos, ya en los años 70, hasta la actualidad han pasado muchos artistas al lado mío de mi producción como compositor. He conocido grandes figuras y, indudablemente, uno también como compositor quiere aportar a los cantantes. Es decir, ojalá a través de su música proyectar nuevas figuras. Y en estos años he tenido la suerte de trabajar con diferentes artistas que, la verdad, se han enchecado por entero mi trabajo. Quiero recordar a Paolo Salvatore en los años 70. Posteriormente al gran Cristóbal. Y también quiero recordar a Patricia Fría, a Gloria Simonetti. A Patricia, bueno, con Patricia Fría hicimos un trabajo muy lindo y guardo grandes recuerdos. Como también con Cristóbal, donde tuvimos la oportunidad de viajar muchísimo, de ir al Festival de Japón, que era un festival en esos años lo más grande del mundo. Había clasificado entre 1.400 canciones de todo el mundo. Y poder compartir con figuras como Elton John en esos años en la competencia, como Céline Dion, como Christopher Cross, como V. Thomas. Recuerdo algunos de los tantas figuras que tuve la oportunidad de conocer en ese festival con Cristóbal y anteriormente con Paolo Salvatore. Grandes artistas nacionales, además, que han dejado, a través de su voz, han dejado grandes canciones que son además tuyas. A mí me encantaría que tuviéramos la oportunidad, querido Reinaldo, de hacer Notoria también, porque muchas veces la gente se queda con la voz de esa canción, pero se nos olvida a veces, y todos cometemos ese error de no recordar a quién compuso esa canción. Tú, el poeta del amor, en algún minuto se pudo haber llamado tu carrera. Cuando partías, eras un jovencito. Hay imágenes ahí muy notables, ahí con un pelo importante, ¿no? Sí, cómo se extrañan las carayeras, pero los años pasan y hay que saber asumirlo. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Como digo, fueron años memorables con Paolo Salvatore, con canciones como es de Muchillá, con Patricia Fría, hicimos también grandes éxitos. Con Cristóbal, bueno, va hasta allá un ícono. Y posteriormente, Luis Jara, una figura la cual siempre yo creí que era un artista que tenía grandes proyecciones, sus capacidades eran enormes. Y le dimos el empujón con Viña del Mar, con Ámame, en el programa Aplausos, que ganamos después posteriormente en Viña, viajamos juntos también al Festival de Holanda, donde ganamos, ganamos también en Curacao, importantes festivales de la canción, que yo había tenido la suerte ya de haber ganado también con Pati Fría, porque no hay que olvidarse de los que todos, son muchos en realidad. Los que gracias a Dios han podido grabar mis canciones, quiero recordar a la gran Gloria Simonetti, al gran Badiloricha, a Alejandro de Rosa, a Analia, a Guildo, amigo también de esta casa. Entre muchos otros, pero obviamente siempre uno está más ligado a un artista que el otro por la cantidad de tiempo que trabajé con Paolo, con Cristóbal, con Pati Fría y con Luis Jara, son los artistas los más cercanos conmigo. Obviamente el tema Ámame ha sido también un ícono en la música chilena, y lo más difícil, diría yo a los jóvenes de autor, es poder hacer un clásico, es decir, una canción que quede como el tiempo, como Ámame o hasta allá, canciones que quedan para siempre, más allá del compositor, las canciones son como un hijo, nacen, crecen, se desarrollan y hay que echarle a volar. Cuando uno era un chavalín, de la edad, de los artistas que tú mencionas, y claro, uno quería ser como ellos cuando escuchaba esas canciones. Y lo peor, lo peor, Reinaldo, es que uno creía que cantaba como ellos, y eso era lo peor de nuestras vidas. Eso implica que has logrado mucha amistad, imagino, con ellos también, Reinaldo. Y una muy buena relación de amistad y respeto principalmente, con la mayoría de ellos, y siempre, digamos, la amistad se mantiene y los recuerdos son perennios, quedan para siempre. Sobre todo cuando has vivido momentos tan potentes, de tanta emoción, con cada uno de ellos. Exacto. Obviamente cuando uno parte, no es toda la música, jamás piensa dónde va a llegar. Una cosa es partir y otra cosa ya es emprender una carrera. La verdad que en mis comienzos no fue fácil decir qué camino iba a tomar, porque yo tenía muchas inquietudes. Quería escribir, quería ser actor, grabar, filmar películas, escribir canciones, escribir poemas, lleno de inquietudes artísticas. Y gracias a los festivales de la canción, especialmente en los años 70 del Chico, donde tuve la oportunidad de ganar ese festival durante tres años consecutivos. Y yo dije, bueno, parece que por aquí va la mano. Y mirando el festival de Viña, me acuerdo del año 73, veía al gran Antonio Zabaleta cantando una canción que era el molino de Jovey Girard. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos años pasarán para que yo pueda llegar a ser un gran evento? Jamás podía imaginar que el año siguiente podías tener una gaveta en la mano con las canciones de Nochería con Paolo. O sea, cosas que pasan y que son hermosas. Imposible no recordarlas. Esos sueños, imagino, se van tejiendo poco a poco. ¿Viste desde niño con esa inquietud de poder inspirarte, crear canciones? ¿Escribías tú de pequeño? Mira, yo empecé con lo de la música, bueno, siempre tuve inquietud porque tuve una familia, nosotros veníamos de una familia de artistas, mi madre escribía, cantaba muy hermoso, era artista, era 100% artista, tenía un primo también, pianista, José María Larraona, Flora Guerra, otra gran intérprete del piano. Familia música. Familia también poetas como Alfonso Larraona y también mis hermanos tenían siempre actitudes artísticas. Entonces de ahí viene un poco todo esto. La verdad es que yo soy la mezcla perfecta entre mi padre, que era un comerciante, un vendedor, un importador, un hombre creativo de ese punto de vista y tengo el 50% de eso y el 50% es lo artístico. Así que he podido combinar tener el 50% de cada uno, lo comercial y por otro lado lo artístico. Así que me he visto muy favorecidos gracias a mis padres. Nos ha podido complementar muy bien. Virginia, tu madre. Sí, sí. Bueno, ella me sentaba con lo que yo hacía y siempre estaba a mi lado, tomábamos la guitarra, cantábamos juntos. El escucharla cantar también era una cosa muy gratificante y bueno, son momentos que quedan grabados a fuego en el corazón de uno. ¿Recuerdas cuando recibiste tu primera guitarra? Porque era el instrumento natural, ¿no? Para cualquier persona que componí. Esa primera guitarra, uno no quería deshacerse jamás de ella, ¿no? Era la guitarra que estaba gastado el diapasón, estaba gastada la madera, todo gastado, pero uno le guardaba un cariño entrañable. Entrañable, claro. Yo recuerdo que esa guitarra la guardé por muchos años y nacieron muchas canciones con esa primera guitarra. Posteriormente, ya en el año 75, cuando clasifiqué en el Festival de Tokio, que fue organizado por la Yamaha, y se hacía en el Teatro de Artes Marciales más grande de Japón, en Budokan, tuve la suerte de ir a la oficina de Yamaha, empresa de instrumentos musicales, y traerme una muy buena guitarra de Japón directamente de la fábrica Yamaha. Primero me traje una 12 cuerdas en el año 75, y posteriormente, cuando volví a clasificar, después de varios años volviendo a intentar llegar a ese monstruo de festival, ya me traje una guitarra española clásica, que es la que más me acomodo para componer. ¿Cuántos festivales has ganado? Porque yo me he puesto a estudiar para llegar a conversar en este momento contigo, y si no entiendo mal, son más de 30 festivales los que tú has logrado. Bueno, la verdad es que no tengo la cifra exacta, pero sí, la verdad que yo me especializé mucho en los festivales. La razón era de que yo, cuando descubrí que existían estos festivales internacionales, sentí, primero que nada, que era muy importante salir de Chile afuera, para poder escuchar, para poder aprender, para poder rodearse de gente de otros países, grandes figuras, es decir, era muy importante. Y empecé así a participar de a poco, como te digo, el primer festival grande, el clasifiqué, bueno, primero estuve en los programas de televisión, obviamente era en el programa Cuculina, fue un programa que tuvo mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!